Cautivar a toda una nación no es fácil. Entender la pasión que el fútbol despierta en el temperamento argentino no es fácil. Sentimientos a ras de hierba. Emociones que se disparan en el torneo clausura. Vive en directo una nueva jornada. La madrugada del viernes 12 al sábado 13 a las 2 en directo en Spormanía, donde el fútbol es pasión. ¿Querías NBA? ¡Y vas a tener NBA! Porque cada semana tienes una cita con el mejor básquet del mundo. Playoffs de la NBA. Serán capaces de todo, por un anillo. El viernes 12 a las 11 y cuarto de la noche en Spormanía. El espectáculo no está en lo que ves, sino en lo que crees ver. Está en el aire, en el ambiente. Es como un escalofrío que aunque nace en tu mente, invade todo tu cuerpo. ¿Quieres conocerlo? Vive una nueva jornada de la Major League Baseball. El viernes 12, a la 1 menos cuarto de la tarde, en Spormanía. Dicen que una imagen vale más que mil palabras. Y quizás sea cierto, a veces sobran las palabras. Otras, en cambio, faltan. Palabras que nos permiten describir toda la emoción de una liga, en la que cabe todo. Grandes y pequeños. Sueños de afecciones. Estrellas de otra galaxia. gradas de colores y gargantas. Risas y llantos. Buenos y malos. Actores y teatro. Pero sobre todo una liga en la que cabes tú, solo tienes que entrar. Es Spormanía. Tu ventana a la liga. ¿Conoces el secreto del voley? Todos aquellos que ven la liga española de voleibol masculino, terminan por caer en su red. Ten cuidado. Unicaja Almería, Numancia, Caja Duero. El sábado 22 a las 6 menos cuarto de la tarde, en directo, en Spormanía. Gula. Soberbia. Aparecía. Envidia. Lujuria. Lujuria. Ira. Y todo por un anillo. Comienzan los play-offs de la NBA. La madrugada del sábado 22, al domingo 23, a la 1 y cuarto, en Spormanía. Perdérselos sería un pecado. Existen lugares donde el arte lo envuelve todo. Uno de ellos, Italia, en cuyos campos, jornada a jornada, se despliegan pinceladas de fútbol. Vive en directo una nueva jornada de la liga italiana. El sábado 22 a las 3 de la tarde, en Spormanía, mucho calcio. ¿Sabías que la exposición prolongara a partidos de fútbol hace subir la temperatura? Hasta llevarte a un estado conocido como fiebre de fútbol. El programa en directo que de la mano de especialistas en la materia, pasa revista jornada a jornada a la liga italiana y argentina. Cada lunes, a las 11 y cuarto de la noche, tómate la temperatura, en Spormanía. Telefónica Movistar con el mejor fútbol. Movistar activa. Cógelo. Y habla. No, 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 no ¡Gracias!